La vida chita de 20 años que estudió en la universidad Tiene problemas con sus amigas porque la salsa no sabe bailar y sus amigas le dijeron ¡Claria, tranquila! Te vamos a ayudar ya que no sabes quién le regalaron ¡Qué cosa! Un disco de mí y la verdad ya que no sabes qué le regalaron un disco de mí y la verdad ¡Vamos, métale que no mienten! Cereos de querer y su padre que es un doctor escucha mozar y escucha bar le dijo Claudia que goces eso de tu escuchar música popular ella le dijo tranquilo papi si tú bailaste con los bambas soy tal fanático al aliamé no te perdías al original para en mi tiempo lo que se usa es el niño y la verdad por eso llévame papá llévame mamá que quiero calentar la vana con el niño y la verdad que dice el coro que llévame papá llévame mamá que quiero calentar la vana con el niño y la verdad y como Ligia Elena pero llévame papá caramba pero llévame mamá que lo que quiero es bailar con esa unqueta sabrosa que le dice la verdad que le dice no llévame mamá que se llama que quiero calentar la vana con el niño y la verdad con el niño y la verdad y como Ligia Elena y Ligia Elena y Ligia Elena y Ligia Elena la cándida niña de la vecindad se ha mudado Claudia a Guanabacoa con el trompe de la verdad llévame papá con Joel llévame papá que quiero calentar la vana con el niño y la verdad con el niño y la verdad con el niño y la verdad como se llama la orquesta que le gusta tu mamá con el niño y la verdad esa que te vuelve loca la que te encanta mamá con el niño y la verdad y cuando llegues a la puerta mira entra entra pa que tu veas que te hagas y oye como dice mi coro mamá entra entra que ya empezó la verdad una orquesta diferente entra pa que tu veas que te hagas con guabería pero sin ambiente entra que ya empezó la verdad y amiguitos vamos todos a cantar pa que tu veas que te hagas y chalalalala y chalalalala entra que ya empezó la verdad y con las manos pa arriba la bala que ya empezó la verdad pa que tu veas que te hagas que ya empezó la verdad baile mucha ciudad no vengues que la pena te atormente baile el corazón y bien consciente tu mente que ya empezó la verdad me sale que no miente que ya empezó la verdad 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 claudia convenció a su padre que la llevara a bailar el viernes a las cinco y media a la casa de la música de Miramar y si no viniste si no viniste ay tu se lo perdiste repito yo si no viniste si no viniste ay tu se lo perdiste muchacha si yo te llame y tu no respondiste ay tu se lo perdiste ay si yo te mande un mensaje tu nunca me escribiste ay tu se lo perdiste repito si no viniste 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 y con la mano pa' arriba la rada ay tu se lo perdiste vaya a la aroya no a la aroya y bien ay tu se lo perdiste Para mi gente de Venezuela, Colombia, Vaya Perú, Chipú Pero llévame papá, ay pero llévame mamá Que quiero calentar La Habana, con el niño y la verdad Llévame papá, llévame mamá Que quiero calentar La Habana, con el niño y la verdad Y el coro dice llévame papá, llévame mamá Que quiero calentar La Habana Con el niño y la verdad